Música Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún no hay tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algo te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún no hay tiempo todavía Porque aún no hay tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún no hay tiempo todavía 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 Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré, volveré porque me faltan todos sin compañía Volveré, volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú Volveré, volveré porque me faltan todos sin compañía